En el marco de la campaña de difusión del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Procuraduría General de la República, a través de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, impartió el taller El Impacto del Sistema de Justicia Penal Acusatorio a personal de la Secretaría de la Función Pública. El taller se llevó a cabo en una de las instalaciones de la Secretaría de la Función Pública, donde su titular, Romel Moreno Manjarrés, reiteró que la filosofía de este nuevo sistema se basa en principio en la resolución de conflictos, partiendo de una justicia ágil, pronta y eficiente, dando mayor importancia a la protección del testigo o víctima, así como el pago o reparación del daño al ofendido. De igual forma enfatizó que es un sistema diseñado para los ciudadanos, con juicios justos y transparentes, donde se condene a los culpables, y no se persiga a inocentes. Finalmente reiteró que la implementación del sistema se encuentra en su última fase y solo faltan 38 días para que entre en vigor en toda la República. 28 entidades federativas ya están cubiertas y el próximo 14 de junio se completará la implementación del sistema en los estados de Tamaulipas, Guerrero, Baja California y Jalisco. Con imágenes de Jesús Hernández para Informativo, Salomón Hernández.